Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención que agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a 16 policías y 22 civiles indicados de integrar una banda dedicada al robo de entidades bancarias, residencias y locales comerciales, especialmente en la ciudad de Montería. Vamos en vivo a la Policía Nacional con Juanita Gómez, que es lo último sobre este escándalo. Juanita, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues lo último es que estas personas no solo delinquían en Montería, sino que también lo hacían en Sucre, Antioquia y Atlántico, en todos estos departamentos. Son 16 policías activos, la mayoría de ellos patrulleros y también 22 civiles. Es una de las bandas delincuenciales más grandes de esta zona del país. En este momento están siendo trasladados desde Montería hasta la ciudad de Bogotá, donde se adelantarán distintas audiencias y se establecerá puntualmente cómo era que operaban. Preliminarmente, el general Rodolfo Palomino entregó esta información. Una serie de hechos delictivos especialmente cometidos a residencias, residencias de cierto nivel en diferentes ciudades, especialmente en Montería, Barranquilla, Cartagena y el propio Bucaramanga. Y encontramos que una persona de Medellín, haciendo parte de esta estructura delincuencial, era la que viajaba cuando iban a afectar residencias en donde informaciones previas les indicaban que podría haber una caja fuerte. Además de la información que entrega el general, también se sabe que estas personas atracaban y delinquían en estaciones de gasolina y también en entidades bancarias. Preliminarmente, la cifra que se conoce es realmente escandalosa. Digamos, la investigación duró aproximadamente unos seis meses, pero estas personas vienen deslinquiendo desde hace un año atrás y se sabe, tienen por lo menos y adquirieron como botín 2.500 millones de pesos.